En otro tema, también tras la muerte de Ifigenia Martínez, la Cámara de Diputados aprobó los nombramientos de Sergio Gutiérrez Luna como presidente de la mesa directiva y a la morenista Dolores Padierna como vicepresidenta. El sistema de votación electrónico. Se emitieron 418 votos en pro, cero en contra, 420 votos en pro, cero en contra y cero abstenciones. Es mayoría calificada, señor presidente. Gracias. Aprobado el acuerdo por 420 votos. Es unanimidad. Se invita a la diputada Dolores Padierna Luna y al diputado José Luis Montalvo Luna pasen a tomar posesión de sus cargos en el presidium. Pues ahí estos nombramientos que se hicieron ayer en el Congreso de la Unión. Gracias.